Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas se erigió en los últimos días como una opción realmente viable para reforzar el arco del Bayern de Múnich tras la lesión de Manuel Neuer. El seleccionado alemán se fracturó la tibia y el peroné de su pierna derecha y será baja directamente por lo que resta de temporada, razón por la cual el conjunto bávaro salió al mercado con apremio a buscar un reemplazante. Y el periódico Bild había revelado el interés de la institución por el portero del Paris Saint-Germain, por el Tico, un fichaje que hubiera supuesto una buena válvula de escape para el portero que no cuenta para Christoph Galtier. Es más, no ha disputado ni un minuto oficial desde que el timón del Galtier llegó al club. Pero ojo, porque el interés del Bayern podría haber cambiado de dirección. Y vamos a hablar de la información que ha llegado desde Sky Sports. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Y si de verdad te gusta y quieres apoyar nuestro canal, que sepas que la mejor forma que tienes para hacerlo es haciéndote miembro. Al lado del botón de suscribirme tienes el de unirme y por el módico precio de 3 euros al mes nos ayudas una barbaridad. 3 euros que a la postre son 3 dólares. Así que de verdad, si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarlo económicamente, que sepas que haciéndote miembro es la mejor forma de hacerlo. Muchísimas gracias de todo corazón si decides tomar esta decisión. Ahora sí, vamos con esta información y es que según reveló Florian Plachenberg, el periodista de Sky Sports que cubre el día a día del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann, el Bayern de Múnich, son dos los factores que a priori alejan a Keylor Navas de desembarcar en Alemania. El alto costo de su ficha, que según Transfermarkt es de 5 millones de euros y sus 35, bueno ya 36 años de edad, ojo, abro comillas. Internamente no todos están convencidos de que él, refiriéndose a Livakovic, figura de Croacia en Qatar 2022, sea el reemplazo perfecto de Manuel Neuer. No hay negociaciones hasta el momento, según lo ha informado. Se habló de Jan Sommer, Keylor Navas también, pero la opinión interna en esta etapa es demasiado viejo, demasiado caro. Eso fue lo que reveló Plachenberg en su cuenta de Twitter. Pero ¿cuál es, para ponernos en contexto, la situación actual de Keylor Navas? Pues si bien Navas tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024, estas semanas serán vitales para definir su futuro. Luego de promediar una actuación claramente de menos a más en el Mundial de Qatar con Costa Rica, su objetivo es encontrar nuevos aires, algo que por poco consigue meses atrás. Lo estuvimos comentando durante todo el verano, sonó para varios clubes, y el que sonó con más fuerza fue el Napoli de Luciano Spalletti, que también se presenta como un buen candidato para hacerse con el tico en este mercado invernal. Y es que para Galtier, Gianluigi Donnarumma es el guardián del pórtico parisino. Pase lo que pase con Keylor Navas en este mercado invernal, aquí estaremos para contarlo absolutamente todo. Y si te ha gustado el vídeo, ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Si de verdad te gusta y si de verdad quieres apoyar al canal, que sepas que la mejor forma de hacerlo es sin duda haciéndote miembro. Y ya para terminar decirte que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.